FECOE PROTESTARÁ POR SU DEFENSA EN CASO DE CAMPAÑA PETRO Según confirmó el propio Sindicato de Maestros, invitó a una movilización en todo el país para defenderse en contra de la acción sistemática orientada a estigmatizar, señalar, levantar falsas imputaciones y fundir una campaña de odio impundada de parte de una clase política tradicional en su contra y del gobierno Petro. El vínculo de PECODE en la campaña Petro presidente. Se trata de una donación de 500 millones de pesos que fue donada a la campaña de Petro por PECODE, pero que no fue reportada en las cuentas oficiales. Por esto, en la tarde del 22 de enero, delegados de la Fiscalía y de la Corte fueron a las instalaciones a buscar pruebas que vinculen a PECODE con la campaña de Petro, un hecho que Petro rechazó. Debido a que la ley prohíbe que personas jurídicas, empresas, corporaciones, federaciones, fundaciones y similares aporten a las campañas presidenciales, el dinero fue entregado por PECODE a la Colombia Humana, el partido del presidente Petro. Pero la defensa de la Colombia Humana, que hace días pidió que se declarara el partido como víctima, lo único que ha hecho se enturbia armar las cuentas de la campaña.